¡Botín! Para obtener dinero, completad contratos, saquead o eliminad objetivos. ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡No! ¡Objetivo de recompensa marcado! ¡Cárgatelo! ¡Dájenla del puerto! ¡Lo haré! ¿Pero está dentro? No, en el techo no lo veo. ¡Uy! Me bajó un sniper boludo. ¿Cómo puede ser? Sí, me parece que está en el techo. No llegan arriba, me he vuelto a no ser. ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! Sí, está en el techo. ¿Cómo se llama el que buscamos? ¡Otem hit! ¡Otem hit! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! Sí, es el que está en el techo. Está en el techo. ¡Malo tem hit! ¿Ese es? Sí. Creo que es ese el que me mata. ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! Frente, está abajo. Está arriba, está arriba. Allá lo vi. Allá está. El objetivo de la recompensa ha caído. ¡Bien hecho! ¡No! ¡Me bajó otro! Solo cagar. Fíjate esto, vale. ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Nah! ¡Me lagué, boludo! ¡Me cago en la puta vieja! ¡Mirad, hermano! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Extracción a la espera! ¡Marcad una zona de aterr... ¡Aquí Loader 2-0! ¡Recibido! ¡Ataque recibo lanzado! ¡Puesto me está casi por una encima y me lagué, boludo! Sí, el que me ha matado, dice boludo. Tu misión es eliminar al objetivo de la recompensa. Asaltado, ¿dónde está? Un enemigo encima. El objetivo de la recompensa ha caído, bien hecho. ¿Dónde está? El objetivo de la recompensa ha caído. ¡Lolo Donde está? ¡Oh! Me tengo que dar un tiro. ¿Por dónde Luciano? ¡Marcame! De atrás, de atrás, de atrás. No puedo matar a nadie, boludo. Veo su decisión es eliminar al objetivo de la recompensa. El peli más grande que me cruza me bate. Cae otro, cae otro, cae otro. Un enemigo descienda sobre la zona. Mucho cuidado. Es que yo estoy demasiado bien. El objetivo de la recompensa ha caído. Bien hecho. ¿Alguien necesita esto? No, agarra. No, ve, 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 ve. Borreado por el... Aquí hay un fusil de asalto. El mismo Jesucristo, boludo. Arriba del techo hay uno. Arriba del techo del aeropuerto, ojo. Es el que te está dando. Arriba, está arriba. Está arriba, en la punta del caballo. Te juro que le voy a caer al techo. Le voy a caer al chucho. Me lo voy a culear. Lo voy a matar de un verga. Uy, tengo que levantar la vuelta, wey. ¿Está de maltecho ilusionado? Este. Lo voy a matar de una unidad. Ahora este. Me lo voy a matar. Lo voy a matar de un nuevo perocero. Me lo voy a matar. Es el video. Lo voy a matar. No ponía dentro de nada Si, después de apagar la carga que... Si desaparezco, porque... No te enoje, colega Dijimos que no enoje No puede ser Dijimos que no enoje nada No, pero yo no puedo no enojarme No puedo no enoje Me pegan de todos lados, boludo, no han matado a nadie Acabó el stop ten Voy por aquí, ignorad eso ¡Enemigo! Era cero peso, boludo Imaginate la violencia en los brazos ¡Enemigo! Hay gente en los bombes Hay gente en los bombes ¿Vamos a buscar o no? Vamos, huacho Olvidate que a mi me matan ahora Voy por aquí Tienes gente acá, ¿eh? Posición marcada. Voy. Desaparece la gente. Cargamento a bordo. Extracción abandonando la zona. La mercancía está depositada. Extracción de vuelta. ¿Dónde está, boludo? ¿Qué forma de hirga desapareció? Enemigo descendiendo sobre la zona. En el techo acá, en el techo. De aquí hay un fusil de asalto. Ataque racimo aliado en marcha. Enemigo descendiendo sobre la zona. Me tiré donde estaba y salió corriendo. Desapareció. ¡Ataque! isépte. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde disparan? ¡Enemigo! ¿Está muerto? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Recibido! ¿Dónde está? ¡Recibido! Está bien Otro claro Ahí, ahí, ahí está Ahí trampa Uy, la rampita va lejos Mata ni nada Está ahí el pandillo ¡Ven un movimiento! ¡Ve! ¡Ve! Si alguien me revive En la torre Arriba en la torre Tienes que bajar hasta abajo y todo No puedo matar nada No puedo matar nada Vale, ya te tengo Estoy muy caliente, muy caliente No puedo matar nada No puedo matar nada Tienes que bajar hasta arriba No puedo matar nada Me caí para allá Bostame, 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 bostame Me caí para allá Veo un movimiento Veo un movimiento Ahí es donde matamos al vecino a gente Bostame Hubo un enemigo en En el taxi del medio No Viene ahí, guay, para ver cuánto les pasa Dale, dale, dale ¿Tú le van a ir pasando acá? ¿Pasquero? No, no, no se sube, boludo Mata, no sé qué pasa, hermano Subo de panajero Qué grande ¡Ojo! ¡Nighter! 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 Ahí está acá Ahí está acá Ahí está acá Ahí está acá Atención, hay un equipo El equipo mío se está golpeando ¿Dónde me bajó, boludo? Veo que me baja cualquiera, tío, boludo No, 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 no No, 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 no Él está en то, telephone No tiene asistencia Un podcast Un podcast Me mató a mí y después automáticamente irlos Iría a aplaudirlo A ver si me digas... Yo pilotare Que bueno esto ¡Eh! UAV enemigo encima A quien le va a tirar el RPG pelotudo Nacho para ti Vamos a buscarle a este puto que estaba allá Vamos a buscarle a este puto que estaba allá Vamos a buscarle a este puto Si Que estaba en el techo o no? Buscarle a mi coleada Vamos, calo, vamos, calo Me tira Chao Acá, está metido acá Me la mandé, me la mandé, me la guié De la mejor manera ¿Qué pasó a mí? Enemigos encendiendo sobre la zona Ya maté un puto Está solo ¿Dónde están dando? No, ni la uso La hace dos veces Y no maté a nadie, boludo Le voy a destacar A ver A ver No, mejor no vean ruidos Baccheron los dos con el parque escucha, escucha, hace que curar estoy loco, estoy loco mirando, mirando me quedaron con broncos, te pueden a buscar van, puto chico voy a moverme ignorad eso ultimo está en el techo voy a moverme es algo que me da me va a hacer voy a moverme y no Sostenemos, Luciano, ahí. Veo movimiento. Asegurad todo el dinero que veáis. Helicóptero de ataque enemigo en la zona. Derribadlo y recuperad el dinero. Acá, acá tengo, acá tengo gente. Veo movimiento. Asegurad todo el dinero. 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 Asegurad. Asegurad todo el dinero. Asegurad todo el dinero. Asegurad todo el dinero. Vuelvo de munición. donde esta? tiene asistencia el puto esta arriba, pero tiene asistencia ojo tiene copete y asistencia ehh culiano tiene asistencia ahi lo veo ahi lo veo ehh no me mostro la cámara estoy entro no no me la mostro a mi tampoco pero se que tiene asistencia porque entro y me salto y me pego y saltando si a mi también salto se movió por todo no 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 te puedo chistero anda si te culias este puto de mierda yo se que me escuchaste yo se que me escuchaste puto si tiene asistencia chistero esta arriba arriba dale ahi le hagole un tiro bueno ahi estan arriba están arriba ehh chistero 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 y Mira, mira que vende